Y bienvenidos a este nuevo video, estamos de vuelta en un nuevo video de Minecraft Y en el dia de hoy estamos en un servidor de E-Wars Y hoy voy a jugar con unas partiditas para pues jugar no? Y bueno, hace mucho, creo que fue mi primer video, subí un videito donde decía que jugaba E-Wars, vale? Pero no voy a jugar E-Wars, sino Ski-Wars, vale? E-Wars, Ski-Wars, no sé si jugar Ski-Wars, 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 Ski-Wars Pero bueno, a ver, yo diría jugar E-Wars, que tal? Un block, a ver Es que igual si vamos a Ski-Wars Ski-Wars, Ski-Wars, ajá Ok, aquí está Uno, 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 dos, tres, cuatro, cuatro Ahí Ok, a ver, les decía Ya está entrando, ok Team uno, time uno Vale, 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 a ver, que equipo yo quiero comida Vale, rápido, rápido Go! Vale, vale, ay, 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 rápido, 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 rápido ¿Qué hay en el cofre? Ya nada me dejó, mi amigo Ya nada Nada me dejó A ver, a ver, a ver, a ver Eh, tengo que ir por cositas Para agarrar Ahí era, un cofre, un cofre Ahora, a ver, espada de diamante Espada encantada Esto, esto La verdad, tengo que agarrar cosas muy rápido Y la verdad, te voy a tener que hablar Muy rápido en este video Porque la verdad, cuando agarro cosas rápido Pues me altero Pero, bueno Eh, por el momento Ya no estoy agarrando cosas rápido Así que tengo que agarrarlo Y bueno Eh, voy a hacer un cortecito Bueno, no A ver Decía Eh, lo que tengo que hacer Es seguir agarrando cosas, ¿vale? Yo diría que me voy a quedar aquí Ay Ay, Dios Oh, my God Ahí me voy a quedar Y bye Bueno, chicos Ya estamos de vuelta Perdón por ese cortecito Pero ya voy a salir Por primera vez Afuera A ver No me dio los bloques Como yo pensaba Que me los iba a dar Así que gasté dos A ver Al día no Mmm Ok, no Aquí hay un cofre Espada encantada Y huevos Vale Voy a ponerme los huevitos aquí Para tirar Ay, Dios Es de mi equipo Sí, creo que sí Tengo espada Espada de diamante Yo tengo Ay, pobrecito Vale Eh Okidoki Tengo comidita Por el momentito No sé Qué voy a hacer Voy a ir A lanzarle cosas a este Muerte 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 A ver Tenía esto 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 Y esto Vale Ahora tengo yo Armadura Así que Ya está Vale También tengo una pechera Pero no me sirve Porque ya tengo una mejor En fin A ver Quítate Oh, oh No No Ya me morí Bueno No thanks Play a guy Vale Ya estoy aquí Por milésima vez No quiero seguir aquí Así que bye A ver Voy a unirme A otro servidor Porque ahorita está En un servidor Que llevo cinco minutos No llevo mucho Que A ver Este fue en el que me uní No Bedward Skyblock Bryson Skywards Live City Vale Me voy a unir a este Ok Ya estoy uniendo Bueno ya Ay Dios Hola Ay que lag Ay Bueno ya llegamos Eh No Tardé Como media hora Jungers Vamos a este Uh No sé que sea Al A Vale Creo que Es de sobrevivir Ay Dios No soy bueno Es que solo me dan Una espada entera Mira brother Mira brother Mira brother Mira brother Mira brother Ok Ese creeper Es de nivel 2 Lo puedo matar Ok doki No sé Que nivel vaya Pero No lo llevo Muy alto Mobs Son 29 Todavía Como subo ahí A ver Como llego para allá Porque allá había Unos mobs A ver Miren 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 Mi espalda Ay No No puede ser Ok doki A ver Ya estamos otra vez aquí A ver Que me encuentro Ahora Miren Barabat boom Baw Bum, bum Barabat boom Bum, bum, bum Bum, 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 bum Levels hop Nivel uno y voy Voy nivel uno Voy level uno Tu, 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 tu Vale Nononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononon Vale, ya casi estoy a tope, no me falta tanto, mira Creepersito, vale, es divertido este juego, a ver, zombies, nananana, vale, voy a nivel 2, nananana, 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 Oh, chaval. Estoy a tope ¿Qué más hay por aquí? ¿Nadie? ¡Ya no quedan mobs! ¡Hare! Oye, pero me persiguió una horda Que se rellenen los mobs ¿Quién está ahí? Creo que es la siguiente fase No me deja correr Está en la otra sala ¿Se estoy grabando? Sí Mira, aquí está, aquí está, aquí está The next door ¡26 mobs! ¿Por qué no me metí antes? ¡No, no, 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 no. No, no, ya casi llego haciendo experiencia, no, 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 miren aquí dice haciendo experiencia ya, vale, también quedan 19 mobs como ahí dice, y también pues ya, ok, a ver, ok. Vale, 102, vale, 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 vale la horda. ¡Miren! ¡Ay, Dios! ¡Aléjense de mí! ¡Aléjense de mí! Voy a nivel 4. Ok. A ver, allá abajo hay hordas. A ver. No, pues claro. Esta oscuridad. ¿Cómo no van a spawnear? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. A mí no me vienen con eso. Vale, ahí hay alguien a nivel 1. Yo voy a nivel 4, así que lo voy a matar fácil. De 2. Este no lo sé. Al de 3. Está bien. Este también de 3, ¿no? 1, 2, 3, 4. 4 golpes. 1, 2, 3, 4. Vale. A ver. Allí hay un zombie, chaval. Bien, chaval. Ahí está. Vale. Allá hay, por lo que veo, un creeper. Oh, man. Bueno, yo creo que voy a ir dejando el video por aquí después de que mate a este creeper. Y bueno, voy a ir despidiendo. Espero que os haya encantado el video de hoy. Si os ha gustado el video, si os ha gustado el video, si os ha gustado el video, si os ha gustado el video. Y así ver la campanita de notificaciones para no perderos de ninguno de mis siguientes videos. Y nos vemos hasta el siguiente video. Chao, chao. Chao. Ay, no. Me vine aquí para escuchar música. Bueno, ya. Bye. Chao.